El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el despliegue de 6.000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur del país para apoyar en tareas migratorias, tal y como lo dio a conocer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, forma parte de un programa de seguridad. Y de acuerdo a la Constitución y a las leyes, la Guardia Nacional pueden ayudar, coadyuvar en tareas de apoyo para funciones migratorias, protección de instalaciones, o sea, hay un marco legal que lo permite, pero es un plan nacional. Aseveró que la Guardia Nacional tendrá presencia en todo el país con sus 266 coordinaciones y señaló que por ley se tiene que frenar el flujo migratorio. Y estamos haciendo todo lo que nos corresponde, pero al mismo tiempo estamos cuidando que se respeten los derechos humanos y que se atiende el problema de fondo, que es el de la falta de oportunidades de trabajo y de bienestar en los países centroamericanos. Asimismo, el presidente expresó su confianza en el avance del diálogo entre México y Estados Unidos en el tema de los aranceles, aunque lamentó que se mezcle el tema migratorio con el comercial. Que no debería de ser así. Además, en el caso migratorio, ni siquiera se analizan las causas, sólo se ven los efectos, no se toma en cuenta lo que está pasando en Centroamérica, la crisis profunda en Centroamérica de nuestros hermanos centroamericanos que no tienen opciones, que no tienen alternativas. Sobre el licenso con las estimaciones de las calificadoras, López Obrador refrendó que la metodología que manejan es caduca al no incluir la variable de corrupción e indicó que no fueron objetivos ni profesionales, pues tampoco tomaron en cuenta que se estabilizó a petróleos mexicanos en un tiempo récord y que actualmente se trabaja en la producción de 22 campos petroleros. Yo puedo asegurar que ya no hay corrupción tolerada en México. Entonces, tenemos esas discrepancias. Desde luego, respetamos sus puntos de vista, pero sentimos que no son profesionales, que no fueron objetivos y que tan es así que Pemex no tiene ningún problema para reestructurar su deuda. Con información de Susana Cerezo, Notimex.